Somos la estación con el mejor alcance. Estás escuchando Radio Veracruz. Decirlo, sus mejores notas, su mejor música que tiene. Un gran saxofonista, la verdad. Y ahorita se están llevando, bueno, se van a llevar el día 20, un concierto de mariachis en el Teatro Llave, Entrada Libre. También ya lo mencionabas, viene Carmen Campuzano Alicef. Ya me ganó la nota, ven. Ven, son y tres y quiero llevar siempre todas las notas, ya no me deja nada. Sí, vayan a Alicet, la verdad que va a impactar muchísimo esta gran actriz, señoruna Carmen Campuzano. Por ahí va a estar impartiendo una gran charla y sobre todo va a ser agradable y amena. Vamos a tener la oportunidad de estar ahí presentes y sobre todo a ver si por ahí se nos logra una pequeña entrevista para lo que es Radio Veracruz. No se pierdan y pues mencionen un poquito más ahora sí de lo que va a ser en Alicet. Así es. Bueno, va a ser entrada gratuita para los estudiantes, tienen que presentar su tarjeta. Ahora sí que avalan que son estudiantes. Yo tengo tarjeta de Inapam, ¿me aceptarán? Pues yo creo que sí, ahí vemos, tú no te preocupes, ahí vemos como el tramo, el chiste es estar ahí. Ahora sí que Carmen Campuzano va a estar impartiendo ahora sí que lo que es modelo y actriz, requisitos que sean jóvenes de Nogales, totalmente gratis. A partir de lo que son 18 a 25 años de edad, llevar zapatilla y saco, no para ahora sí las señoritas, ¿no? Porque para los caballeros, pues obviamente cuenta, chulos se van a ver con su zapatillón ahí. No, la presentación, ¿no? Credencial de, obviamente, de estudiante como lo acabas de mencionar o el INE. A partir del 24, 25 y 26 de enero, la entrada es totalmente gratis. Entonces, aprenderás lo que es la comunicación no verbal, modelaje, sacar partido a tus prendas y, pues, identificarse más que nada con las emociones. Y, pues, es que va a estar ahí esta grande actriz, este Carmen Campuzano, ya por ahí le estoy cambiando el apellido. No se lo pierdan, va a estar sensacional, sobre todo que el municipio de Nogales ha dado mucho de qué hablar con cuidar, ¿no? Las calles de que estén cada vez limpias, este, trayendo, pues, artistas, haciendo ahí como que en la laguna diferentes cositas, así como la navideña, ¿no? Que por ahí decoró muy hermoso, hay que, ahora sí que igual resaltar que este alcalde igual se está aluciendo mucho con la decoración navideña cuando, pues, fue el anterior año. Tiene grandes proyectos, grandes sorpresas, así es que no se despeguen de lo que es Radio Veracruz. Yo ya me voy despidiendo, KM Pateiro Oficial, síganme en mis redes sociales, en YouTube, suscríbanse y, pues, hasta aquí me voy de RB Show por el día de hoy.